En el Parque de la Independencia de Zipaquira, los viajeros encuentran un excelente lugar para disfrutar de la gastronomía argentina. Al visitar este restaurante nos encontramos con Diana Nino. Ella fue la persona que le dio vida a este lugar que evoca el país gaucho. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno Diana, entonces por favor cuéntanos de dónde surgió la idea de este restaurante. Bueno, la idea de este restaurante surgió a raíz de unos viajes que hice yo a Buenos Aires a visitar a mi hijo que estaba estudiando allí. Y como yo soy cocinera colombiana, yo soy cocinera cena, entonces pensé en fusionar la comida argentina con la comida colombiana en un buen sitio como este en la ciudad de Zipaquira. El plato estrella de este lugar es la parrilla argentina, una preparación con bastante proteína, muy apetecida por los clientes y por supuesto que conserva un toque de la gastronomía típica de la sabana centro. Bueno, la parrilla argentina del DIR consta de chatas, punta de anca, lomo de cerdo, pechuga de pollo, chorizo auténtico argentino, chuchullín, morcillas. Este es el plato principal. El primer paso de esta preparación es alistar la parrilla. Luego se llevan todas las carnes, se les agrega sal y cuidadosamente se ponen a cocinar allí en permanecer por algunos minutos. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cuál es la oferta gastronómica que tienen ustedes aquí en el restaurante? Churrascos, bifes, tenemos punta de anca, pollo, el pollo de IR es un pollo en salsa de maracuyá, es también como la estrella del restaurante. Después se sacan de la parrilla y se llevan a un recipiente metálico donde se terminarán de cocinar frente al cliente. Estos exquisitos platos son solamente una de las claves del éxito de este negocio. Cuéntanos un poco sobre el ambiente que tienen ustedes aquí en este lugar. Bueno, el ambiente es como ustedes acaban de ver, decoración colombiana y argentina. Como estamos en pleno mundial, pues obviamente está decorado con todas las banderas de los equipos participantes, pero su esencia es decoración argentina y colombiana. Para preparar el plato fuerte se prepara una ensalada con lechuga, arveja, maíz, tomate y un poco de vinagreta de la casa. Esta completa parrillada normalmente es consumida por dos o tres personas. Daniel, ahora sí, ya vimos la preparación, ahora sí quiero que degustes la parrilla argentina en DIR aquí en la ciudad de Zipaquirá y des el concepto. Está muy bueno. ¿Y qué planes tienes para el futuro con el restaurante? Nosotros queremos el compendio de restaurante, pizzería, un bar pub en el lugar más exitoso de Zipaquirá, que es la Plaza de la Independencia. Con la calidad de sus platos y su original oferta gastronómica, Diana pretende promover su restaurante como un infaltable parador turístico para los extranjeros y nacionales que visitan esta bella región de nuestro departamento.